¡Mierda! ¡No! ¡Es una horda! ¡Una horda! Tengo que despejar esto antes de que llegue Ricky, o nos los va a echar encima. Oye, Busser, dile a Ricky que vamos a tardar, porque hay una horda justo en nuestro camino. ¿Una horda? ¿Quieres que vayamos Ricky y yo a ayudar? No, no, no. Ya he aprendido por las malas que es mejor hacerlo solo, así no le caen al otro encima. Sí, sí, vale. Además, bueno, Ricky dice que ahora es el jefe de seguridad, ¿no? Bueno, pues tendrás que quedarte por el campamento, volir tu placa, dar órdenes a la peña, mierda, así sí. Sí, claro. No le pedí una placa al Mike. Bueno, ese malo. Ahora que no está, bueno, tal vez ordena a otra persona. Y me vuelvo a recargar más. Tiene que ser mi horda. Ahora, eso. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y eso? ¡Amigo mío! ¡Es todo! ¡Joder! Bullman, ¿estás... despejado? De que Ricky traiga el camión. ¡Recebido! ¡Eh, Dick! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Ah! ¡Genial! Estoy impaciente. Corto. Chatarra. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para por ahí! Vale. ¡Vale! ¡Dios! ¡Con eso debería bastar! Vale, ¿ahora qué? Creosota. Te avisaré cuando esté listo. ¿De dónde vamos a sacar 400 litros de Creosota? No quieras saberlo.